La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Estamos haciendo la Central Deportiva en el 101.7 del dial Si hay una cuenta de Twitter, en redes sociales que realmente nos alegra cada vez que sucede un hecho importante es la de Sacachispas Por inventiva, creatividad, fantasía y porque además hay muy buena aceptación por parte de aquellos que por allí son los tocados o los elegidos Matías Turiasi es uno justamente de los Community Managers del Club de Villa Soldati está del otro lado de la línea telefónica para conversar ¿Cómo se les ocurre? ¿Cuándo surge? ¿Son tan espontáneos? Matías, querido, un gusto en saludarte Nicolás May junto con Matías Arrieta y Germán Meganotti Estamos en la Central Deportiva, buenas tardes Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por el llamado Por favor, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo, por favor Bueno, contanos un poquito, ¿vos sos de Capital Federal? ¿Dónde naciste? ¿Qué edad tenés? Yo soy acá del barrio de Pompeya Toda mi familia es de Soldati, así que desde chico hincha Sacachispas Y nada, tengo 31 años 31 años ¿Hinchas fanáticos de Sacachispas o Sacachispas y otro más? No, no, no Primero de Sacachispas Y después quizás por un tema de simpatía familiar Me tira Huracán, cercanía también Así que, pero primero Sacachispas de todo Mati, contanos un poquito ¿Cómo surge esto? O sea, ¿cómo hacen para ser tan creativos? Porque digo, está plagado de redes sociales y hay miles de cuentas Pero la de ustedes siempre es la que termina liderando el ranking de los mejores Siempre Sí, esto empezó hace 5 años más o menos Junto a mi hermano El club no tenía actividad en las redes sociales oficiales Así que bueno, nosotros primero como hinchas Empezamos a tomar la rienda de las redes Y nada, desde el principio comenzamos a reírnos un poco de todo, ¿no? Porque veíamos que la mayoría de las menciones que teníamos en las redes Era como barbiándonos a nosotros, ¿viste? O por ejemplo, no sé, perdía a Boca, perdía a River Y los propios hinchas decían No le ganamos a Boca, no le ganamos a Sacachispas O ni le ganan a Sacachispas Y a partir de ahí empezábamos a interactuar bastante Y bueno, al poco tiempo tuvimos la suerte de que metimos un campañón El equipo ascendió, ganamos la Copa Argentina Bueno, eso ayudó un poco más a generar mayores seguidores Y bueno, nada, después espontáneamente se nos ocurrían algunas cosas con mi hermano Y siempre tuvimos buena repercusión Desde el humor, de mostrar la realidad del club De un club ascenso, de la humildad nuestra Mostramos algunas cosas que, bueno Que la gente se enganchó por suerte Matías, ¿cómo te va? Matías te saluda Matías Arrieta en este caso Bueno, todo bien Todo bien Antes de darle pie a mi compañero Germán Viganotti Que además de ser periodista de esta mesa de trabajo Es Barra Brava de Sacachispas Sí, sí, hace años Sí, sí, sé que lo conoces Sí, que lo conoces Antes de todo el boom de las redes Sí, 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 sí Debo, no, no, no En ese sentido debo decir que Antes de todo esto que explote gracias a ustedes Él siempre fue hincha de Sacachispas Pero no del que justamente lo que acabas de decir De los que usan el nombre de Sacachispa para hacer algún chiste, alguna broma Él posta que es hincha de Sacachispa Y se pone a ver los partidos por streaming Digamos, cuando había fútbol Pero digo, antes de darle paso al especialista de Sacachispas Esto vino de la mano con un plantel Que supo también aportarle mucho color Sobre todo a sus ingresos al campo de juego Las máscaras, los disfraces O es primero lo de ustedes Y después se suman ellos a la onda que ustedes le vinían poniendo Fue un poco y un poco Ya habíamos tenido cierta repercusión con algunos tweets Antes de este campeonato de este equipo Que salía a la cancha con disfraces y todo esto Y pero bueno, fue todo Coincidió nosotros de las redes Y ese grupo de jugadores que estaban locos, literales Porque eran unos locos hermosos Que además de jugar bien y sacarnos campeón Tenían una locura encima Que la verdad lo hacían muy felices a todos Y bueno, y eso coincidió Porque qué sé yo Hay otros clubes que capaz Tuvieron planteles así Con buena onda Y no lo subían a explotar por las redes Y la verdad nosotros tuvimos la suerte De poder aprovecharlo Mati, Germán te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Germán? ¿Todo bien? A ver, nosotros lo sabemos Porque lo venimos palpando de hace años Lo difícil que era Por ejemplo, conseguir una camiseta Pero para, para En calidad de cuando hablas en plural Nosotros lo sabemos Sos community manager de Zacachispas En calidad de hincha Listo, está bien Lo digo libremente No, no, está bien No tengo un problema Si lo acabo de presentar así Pero como habló en plural En primera persona en plural Pensé que a lo mejor trabajaba Con la gente de Zacachispas No, no, por favor Parte del cuerpo técnico No sé No, no, por favor Bien, bien, bien Era muy difícil conseguir una camiseta Vos lo sabés De hecho Teníamos marcas irrisorias No se conseguían shorts No se conseguían nada Más allá de lo que me mandaban Desde allí Pero bueno Todo esto Trajo a colación De que se pudiera conseguir Una marca más importante Un sponsor de una cervecería Importante Y además otros ingresos Y creo que también Fue la finalidad De todo esto De lo que es las redes sociales Sí La verdad que Junto a mi hermano Al mismo tiempo Que manejamos las redes Se armó un grupo Que fue la subcomisión Del hincha Que cada uno Digamos Cumplió una función De los chicos Que lo integramos En cada puesto Digamos Cada uno Aportó su granito Para que el club Siga creciendo Y como decimos Germán Nosotros del lado Del marketing Del lado De las redes sociales Aportamos a través De los sponsors Que se consiguieron A través de De esta masividad Que se logró Pero bueno Que también Muchos chicos Por ejemplo Se hicieron cargo Del tema La ropa Que como decimos Antes ni siquiera Teníamos para vender En el club Y bueno Y ahora tenemos Hasta incluso Una especie De localcito Adentro del club O sea Otros chicos Se hicieron cargo Del buffet Y bueno Cada paso fue Se reactivó La pileta Por ejemplo También los chicos Se hicieron cargo De la pileta Hace tres años Por eso Cada pasito Fue Un pasito más Para subir la escalera Y seguir creciendo De a poco Lamentablemente A partir de Hace una semana Mi hermano y yo Dejamos de formar Parte de la comisión Directiva Por un tema Interno del club Pero bueno Seguimos ayudando Que era vicepresidente Tu hermano Claro Era vicepresidente También coincidió Si se quiere Con el negocio De los vecinos Ahí del Bajo Flores Que a base de penales Y demás Y fueron subiendo De categoría Es denuncia Ya es denuncia No, no es una denuncia Usted Matías Lo toma como una denuncia No, no Pero bueno Es la realidad Nosotros Cuanto más alejados Estemos De la situación Que viven los vecinos Mejor Porque creo que Lo que pasa En el club Al lado nuestro Es una realidad Si podemos decirle El club No, yo no Ni de hombro Pero es una marca Es una avenida Es una marca Energizanta Así que si A nombrarlo Sería Sería Ser publicidad Es un diálogo De barras No, no, no Pero bueno Estamos hablando De Riestra El que conoce Un poco de ascento Sabe Sí, sí, sí Es una sociedad Anónima encubierta Te pregunto Matías Acerca justamente De Riestra Ustedes Digo como En este caso Gente de Sacachispas Y demás ¿Han recibido Por parte de AFA O van a recibir Para hacer los serológicos En el plantel? Se pospuso esto Se pospuso Porque Riestra Porque Riestra Llamativamente Ha conseguido El dinero Para hacer Hisopados Los PCR Y bueno Pero justamente Tiene posibilidad De esta economía Que ningún club Ningún club De ascenso Lo tiene Porque es una empresa Es un club Y con el boom De Sacachispa Y de las redes ¿No apareció Por ahí alguna oferta De querer transformar A Sacachispa En lo mismo? Sí Una de las cosas Por la que Gente de la comisión Se fue Porque está la idea De gerenciar el club Y muchos estamos En contra De eso Sí Como siempre El crecimiento De un club Acompañado De digamos Gente que quiera Hacer negocio Alrededor de los clubes Y bueno Y eso es lo que Generó Está generando En el último tiempo Algunas diferencias Sustanciales Entre socios Y dirigentes ¿Quién es El más ingenioso? ¿Vos O tu hermano? Sí Ahí tenemos Una pelea Ahí tenemos Una pelea siempre Con mi hermano Porque Él metió El tweet Más Exitoso Que fue Uno de como No sé Había como 6 millones de personas Que fueron Uno relacionado Al clásico Cuando fue El del bondi El del micro No El de qué El de la empresa No 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 Del piedrazo Ah Sí Al bondi Al micro Sí 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 Él 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 Esa garra De ese Como que fue El más ingenioso Pero bueno Yo metí un par más seguido De repercusión No, no Quizás vos Se lo decías Los de Fly Los de la empresa Aérea Los de la empresa Claro Claro ¿En qué quedó eso? Digo que en un momento Ellos Se engancharon con la idea De hacer el tweet De hacer la interacción Sí Pero en el momento De que tenían que pagar La publicidad No quisieron pagarla Claro Hicieron publicidad gratis Claro Claro Y apareció otra empresa Que ya era Una agencia de viaje Que ya era autizante nuestro Nos consiguió Una publicidad Por otra Por la aerolínea Y bueno Los jugadores No viven De Twitter Viven de que Tenemos que pagar el sueldo Y bueno Hicimos que Ceder ante la otra empresa Que pagó por la publicidad Bueno Y más allá de ser Exitosos o no En cuanto a la repercusión Si tenés que elegir El que más te gustó a vos O hacerme un podio De los que más te gustaron a vos Que por ahí Viste uno dice Mirá el tweet que metí Y no Después no tiene ni la cantidad De me gusta O de retuiteo Que uno a lo mejor esperaba Sí A mí El que me gustó mucho Fue uno que hizo Mi hermano hace poco De Que justo Nuestro rival Había violado El aislamiento obligatorio Y entrenaron Y después Ellos subieron Un comunicado A A Twitter Diciendo como que No, que no estaban Entrenando Que justo Pasaron tres jugadores Y se pusieron A A fallar Pero son de borrarte También ellos Sí, sí, sí Y ahí mi hermano Me puso Chingón Huencha Con el Con el sticker Del Chingón Huencha El problema Después nosotros vivimos En el barrio Del rival Yo vivo en el barrio De los rivales Así que Era regalo Claro Después lo que tengo Que él ya no vive más Cae el barrio Porque tengo que vivir Yo cada vez que yo Tiene que pedirle La máscara a los jugadores Para poder Claro Ese fue muy bueno Porque Se mandó mensajes Diciendo Che, lo subo Y yo creo que ya estaba Durmiendo Y lo vi como al otro día Y nada Me generó mucha Mucha risa Y en el grupo Nuestro de amigos También generó muchísimo Hubo mucha repercusión Entre los hinchas de SACA Y nada Y después A mí personalmente Que me gustó mucho Fue toda la movida Que se generó Con el ministro Con el ministro Guzmán Sí, señor Ministro de Economía Sí, me pareció Muy buena La movida Que se generó Creo que Que un ministro Haya escrito Lo que escribió Como evolucía La camiseta Y la carta Que le mandamos Me parece muy Muy interesante Pero Pero sí Esos dos Están en el pollo Y creo que después Una vez cuando invité Medio jodiendo Al embajador De Estados Unidos Y terminó viniendo A la cancha El embajador Me salió mal El chiste Porque Que subió un tweet Preguntando Si Si le recomienden Algún Lugar no tradicional No turístico Para conocer Era en Buenos Aires Y yo le puse Venite a ver a saca Y nada Generó tanto revuelo Que el tipo Terminó viniendo A ver a saca El embajador De Estados Unidos Estamos hablando Con Matías Turiasi Quien es justamente Uno de los Community Managers De la cuenta De Zacachispas Quería preguntarte Acerca de las respuestas Nos estás diciendo Esta de Martín Guzmán Y de futbolistas O ex futbolistas Porque ustedes Hicieron las mil y uno O sea Desde invitar A la selección argentina Antes del mundial De Rusia Para que vayan a entrenar Ahí a Villa Soldati Con Messi Con Messi También invitándolo A jugar Ahí al club ¿Cuál es alguna Que digas Che loco Que copado Que este Se haya enganchado Y nos haya respondido A mí la que me sorprendió Fue Zamorano Zamorano El chileno Porque tipo No podíamos creer Que Zamorano Y Amonel Es alguien que Capaz entiende La cultura Del fútbol argentino O estuvo acá Como para Y nos sorprendió Y después No sé El grosso Pues el sorín Que me encantó Que capaz Uno de chico Que tenía como ídolo El patón Guzmán Se re enganchó Un montón de veces Nos contestó Un par de veces Cuando él salió Con las máscaras En Cuando para Espuma En México Sí, sí Después no sé Ricky Centurión Nos tiró Buena onda Las chicas De Len Potasa Las chicas De fútbol femenino De la selección También nos siguen Siempre nos tiran Buena onda No sé Hay un montón La verdad Hay un montón El presidente En su momento Respondió también Bueno, sí También Alberto También Eso fue También una alegría Lo personal Eso fue una alegría También Nos tiró buena onda Teníamos una mala racha Y al menos sacamos Un empate Además Es un club Totalmente Peronista Históricamente Sí Sí, sí En sus fundaciones En sus cimientos Sí, sí Obvio Aunque Sí Un club Se mantiene Siempre La política Es un barrio Peronista Soldati Es un barrio Identificado Mucho con el peronismo En las elecciones Siempre Había una ciudad Siempre La zona sur Siempre Elija El peronismo Porque es un Barrio Y un club Que siempre Las mayores etapas De crecimiento Se dieron Durante el peronismo No le va a gustar mucho Al presidente Porque él es radical No, no, no Sacala, sacala Nos tiró la bronca Cuando le mandamos La carta a usted Ah, es radical De cambiemos Digamos Claro Claro, claro Se complica ahí Mati Viste que hay una bandera De boca que dice Podrán imitarnos Igualarnos jamás Sí Eh, ¿notaste que después Del boom de ustedes Muchas cuentas De otros clubes Intentaron hacer lo mismo O que intentan Hacer lo mismo? Eh, sí Sí, sí, sí Sí Muchos como que Que buscan esa vuelta Y nos enteramos Por los propios hinchas De esos clubes Porque la verdad Baralean a sus Community managers Y le ponen No son graciosos No quieren imitar A Zacachispas O los rivales Le ponen Zacachispas Hay uno solo Entonces Nos enteramos de eso Incluso hasta Hasta de grandes clubes En el fútbol argentino Eh, muchas veces Como imitar Las cosas muy parecidas Que subimos nosotros Vos sabés que te iba A decir que yo lo noto En los equipos En los clubes europeos Que viste que ahora Tienen una cuenta En su idioma original Después tienen una en español Y las que son en español Apuntan mucho A eso de Digamos Del chiste De la gracia Sí Eh, sí La vemos mucho Nos siguen mucho En estas cuentas Creo que El que inventó eso Si vive de eso Es un genio Hacer cuenta De Bayern Munich En Argentina O no sé De Totten Ahí de todos los clubes Y son oficiales O sea que alguien Debe vivir Del Leeds United Del Leeds Solamente por Vielsa Sí, sí Pero la verdad que Son unos genios Porque hacen todos memes Suben todos Todos memes Pero ahí bien Sí, sí Hay muchas de estas cuentas Que siguen la idea De Sacachipa O sea que Nosotros lo que decimos siempre Nosotros muchas veces Mostramos cosas Que son reales Cuando nosotros los jugadores Hicieron la recuperación De una pelopincho Porque tenían una pelopincho Y la aportó Uno de los pibes Que se sacó al hijo De verdad Y eso son cosas Que es verdad O cuando por ejemplo Cuando nos robaron el micro Nos robaron el micro De verdad La gente nos pensaba De verdad Nos pensaba que era verdad Y nos hacían el chiste Están queriendo buscar Un canje de micro Nos decían Pero nos robaron el micro Claro, para los otros Es un meme Para ustedes es una realidad Digamos Digamos que la gente Realmente lo difunda Porque el micro No aparecía por ningún lado Apareció por suerte Sacachispas ¿Cuánto invierte mensualmente En sus jugadores En el cuerpo técnico? ¿De qué montos más o menos Estamos hablando Si es que lo sabés? Sí Más o menos Se invierte Todo lo que es Lo que se cobra Por la televisación De AFA Todo lo que el club Recibe por televisación De AFA Es lo que se paga Se destina Para el sueldo De los jugadores Un sueldo mínimo De los jugadores Es 25.000 pesos En la B metropolitana Perdón De ahí La variable es esa Después todo lo que se sostiene Con socios Venta de ropa Sponsor Y irle para sostener Del club Los gastos Los gastos del club Los gastos de concentración Los gastos Que se genera El día a día Con la apertura del club Totalmente Lo último ¿Qué te produce Tener tanta aceptación De la gente Del otro lado Y si alguna vez Imaginaste que un Twitter Vos, tu hermano Que hayan trabajado De forma conjunta Llega a los 6 millones De, bueno De me gusta De retuiteo ¿Qué significa eso En tu vida? Porque indudablemente Que no lo haces Solamente de onda De hobby Sino para que el laburo Tenga En cierta parte La gracia de la gente Que el tipo Que está del otro lado También se prenda Con ustedes Y rápidamente Sucede algo A nivel mundial Caso Messi ahora Y después de mirar Los diarios de Europa La cuenta de Zacachispas Algo va a poner seguro Sí, sí La verdad que Es una alegría Que el club Se lo identifique Con algo bueno Con algo Que genere alegría Que la gente Lo vea y se ría Eso está buenísimo A mí particularmente Me gusta eso Que la gente Se identifique Con la humildad Que mostramos Con las redes sociales Con esa alegría Me gusta mucho Y que A veces Hasta el más mínimo Reconocimiento De hinchas rivales Por ejemplo Hace poco Un hincha de San Miguel Que es un club Que no es cercano A nosotros Pero que compartimos Las divisiones Y peleamos por descenso Peleamos Siempre para estar En las malas Un chabón puso Tipo La verdad loco Siempre a usted Lo hizo bien Porque siempre Peleamos por el descenso Pero me encanta Lo que hacen Y creo que Ese reconocimiento Del hincha de ascenso Es el que A mí particularmente Más disfruto Porque Es el que realmente Sabe lo que es Sostener un club chico Un club de barrio Y ver que nosotros Podemos ayudar Como hincha A nuestro propio club A través de las redes sociales Y que el otro hincha Que es como Lo sentimos como pares Nos reconozcan Eso creo que Es lo más gratificante Particularmente para mí ¿Manejabas redes? ¿O manejaban redes Algunos de ustedes? ¿O son hinchas que Más ya es profe de historia? Claro Soy profe de historia ¿Tu hermano? Mi hermano sí Mi hermano Es productor televisivo Y él Está más metido En lo que es El marketing deportivo Manejo de redes Él tiene una pequeña Agencia de marketing Pero bueno Es paralela A lo que fue Sacachipa en su momento No es que Lo hace por Sacachipa Lo hace por trabajo Sino que como hobby Y después lo otro Es algo Particular de él La cuenta número uno De la Argentina Me animo a decir De Sudamérica Las cosas que han Las cosas que han inventado Realmente No es porque estés Del otro lado Son muy graciosas Son muy Muy creativas Muy llamativas Una última ¿Llenás un formulario Y pones profe de historia O pones community manager De Sacachipa? No, no Todavía no me da la cara Para poner Pero tus alumnos Saben que sos Hermano Da para chapear Mal Claro ¿Tus alumnos te reconocen Por ese trabajo? No No, no, no Me reconocen Por hincha De Sacachipa Porque Espero que no esté Escuchando nadie Pero bueno He interrumpido Clases Para ver Los resultados O chusñar Un partido Pero no Se dan cuenta Cuando Cuando me vienen Capaz que hacen Alguna nota Algo Ahí tuve repercusiones En la escuela Pero después No son muy futboleros Los chicos De esta generación Me parece No están muy enganchados A lo que es futbol acento Tengo algún que otro hincha De club de acento Pero no Que eso sí saben Pero la mayoría No lo saben Como un secreto Eso ya arrancan Con un 6 mínimo En una nota Ya vienen con el aprobado Ya Tengo un alumno Que se llama Telmo Porque Es hincha de San Telmo Y el padre De Puyo Telmo Así que Se ganó parte De mi corazón Ya lo queremos Es el preferido Claro Nosotros tenemos Hinchas Hijas Que se llaman Lila Por ejemplo Así que Cuando veo a alguien Que le pone su nombre Al hijo El nombre de su club Creo que Es admirable Esa pasión Pasión que tiene El hincha de ascenso Es cierto Un tipo diferente Al resto Porque Es el que La sufre Fin de semana Fin de semana Y las cantidades De casos De situaciones Acá lo vivimos Sí, pero acá Es más esporadio No, pero en una época Ahora ya no está Momentáneamente Bueno, es alguien Que presta colaboración Con este equipo de trabajo Tenemos a Mauricio Muñoz Que es Sí, del porvenir Hincha del porvenir Oh, sí, también Y hemos visto aquí Peleas titánicas Con Germán Sí Que nosotros Miramos asombrados Porque no podemos entender Esa pasión de hincha de ascenso Que obviamente Por algo es inexplicable Sí Pero peleas De dos tipos grandotes Dos vedettes Increíble Increíble Falta que sacan el facón ahí A los gauchos No, esperemos que nos llegue a este punto Mati, gracias por todo Felicitaciones por el laburo No aflojen A seguir cuidándose Por supuesto Con esto de la pandemia Igualmente Y estamos atentos Y gracias a usted Por hacerme pasar este gran momento Un abrazo grande Salve Mati Asturiasi Community manager Del club atlético Zacachispas En la cuenta Nombro uno De la Argentina Y me animo a decir De Sudamérica Con una inventiva Tremenda Con casos serios Que le han puesto Su pizquita de humor Con lo de Messi ahora Invitándolo a venir Con la selección argentina Venía a entrenar En nuestra cancha No la de Huracán Y bueno Y ese clásico rival Con Riestra Que es realmente Venenoso Tremendo Gracias No ¿Por qué? Se emocionó La semana pasada Con una mirada La semana pasada Con Mati No sé por qué Nos miramos Cuando se dijo Algo de Zacachispas Él dijo Algo hablamos De los hermanos Algo por el estilo Y Germán dijo Sí Como los hermanos Que manejan La cuenta Y nos miramos Y nos miramos Y dijimos Es la nota Es la que viene Y yo le dije A Leire Me acaba de dar Una gran idea Le dije a Germán Ahí está Pero en realidad La idea fue Germán No, no, no Pero aparte a pleno Porque Está claro Que no es hincha De Zacachispas No Y Turiasi tampoco Marra brava Turiasi tampoco La Central Deportiva